Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Run Simulator, yo soy LeJane y estamos aquí en Run Simulator en el episodio número 13 en el anterior episodio si no lo habéis visto estará por aquí arriba en una de las tarjetitas también recordaros que abajo en la descripción está tanto disco como twitter y también podéis dejar el like y el comentario que ayudaría muchísimo y es totalmente gratuito todo y también pues también podéis activar la campanita y todo eso que ayuda muchísimo de verdad que hace que el canal crezca, que los vídeos sean más publicados, más reconocidos y todo eso y a mí me ayuda muchísimo a vosotros no os cuesta nada solamente es hacer dos clics y ya lo tenéis así que por favor si no os cuesta nada se agradecería muchísimo y si os mola el contenido por favor no pido nada más lo dicho en el episodio anterior construimos la casa si no lo habéis visto pues esta es la casita que construimos en el episodio anterior y en el episodio anterior empezamos a pintar cositas como estáis viendo estamos viendo aquí moraditos ya estamos viendo cositas blancas cositas de colores estamos viendo colorcitos y eso hoy vamos a hacer pues cositas así vamos a pintar os enseño un poquito me habéis dicho que las puertas en blanco es buena idea para verlas todo el rato por aquí no voy a poder pasar en un futuro esto lo voy a cambiar vale para tenerlo todo más derechito y mejor por favor porque este este lo odio esto está súper mal construido no sé lo que estaba haciendo yo ese día pero qué mal lo construí por favor si esta está dale a claramente no te va a dar con aquella bueno bastante mal el de las cabras está el mejor y este está un poco bien pero tampoco es el suyo lo que más me gusta son aquellos estos ranchitos me han quedado de lujo la verdad que me encanta como me han quedado estos dos y encima de color verde que me gusta un montonazo llama un montón la atención así que la verdad me gusta mucho también deciros que aparecerá al final del vídeo la lista de reproducción por si queréis ver la serie al completo y también os voy a enseñar cositas que hemos hecho en el episodio anterior ya os digo hoy va a tocar pintar todo el rato pintar bueno todo el rato haremos otras cositas ya sabéis pero en la mayoría del tiempo lo que vamos a hacer es pintar y decorar lo que viene siendo un poquito el rancho la verdad porque está un poco feote en próximos episodios no sé cuándo exactamente pero creo que ya quedarán poquitos episodios vamos a dedicarnos tenemos 12.500 nos dedicaremos al tema de la agricultura que también la queréis ver y también la vamos a hacer y os enseño otras cositas que hicimos en el episodio anterior como por ejemplo conseguí el remolque este de gasolina que dijimos de a lo mejor comprar dos hicimos esta zonita para los remolques y los aparcando por aquí que está bastante bastante bien ahora cuando las pintemos se va a ver muchísimo mejor y se va a diferenciar mucho mejor así que vamos a empezar con vamos a empezar a pintar parking vale ya que estamos aquí vamos a pintar el parking no he sacado ni la leche ni nada debería haber sacado la leche así que voy a sacar la leche recojo algo de los huevos y todo eso y empezamos con la pintura vale ok después de haber hecho todas las cositas de lo que viene siendo la granja mirad todo lo que tenemos aquí para procesar a lo mejor ahora dentro de un ratito procesamos cuajadas que nunca la he procesado que es con huevo y leche y lo hacemos vale entonces dijimos que el suelo de la granja la que va a ser la carretera va a ser gris y después lo que va dentro del parking va a ser negro vale digo lo el suelo ok entonces vamos a poner todo el suelo este en negro ya os pregunté el color y eso y me dijiste eso lo de las puertas y todo eso así que tuvo claro lo que lo queríais pero lo demás bueno me dejasteis alguna idea pero la mayoría que fuera mi lección vale entonces aquí creo que vamos a poner amarillo ok me mola esto de color amarillo la verdad como si fuera un parking y la verdad es que me me gusta me gusta por aquí será de otro color vale no sé de qué color exactamente va a ser por ahí y por allí no sé este también este tiene que ser de color amarillo sí o sí y ya está vale pues así quedaría ahora mismo el parking este que la verdad queda bastante bastante bien y ahora todo esto va a ser de color gris vamos a poner a pintar esto también lo de abajo de la madera todavía no sé muy bien de qué color lo voy a pintar no las tengo no lo tengo todo muy claro la verdad pero bueno de algún color la tendré que pintar en algún momento que no sé cuándo pero las pintaré después los suelos de aquí tampoco sé la verdad pero bueno vamos a ir improvisando y del color que nos vaya gustando lo vamos poniendo la verdad es que queda muy bien el gris con queda muy bien el gris con el negro la verdad me me mola muchísimo el contraste que hace y y no sé y para empezar a dar color a las cositas la verdad que viene súper súper bien tendremos que comprar un montonazo de pintura más porque veis el suelo ya me lo he fundido totalmente a ver si me da para llegar aquí mira me ha dado y tengo para pintar más así que todo esto como va de suelo pues listo mira ya tenemos la primera parte tengo que pintar esto de amarillo para que se vea que es parking y me voy a llevar para allá en la madera está creo que vamos a pintar la por a por afuera de oscuro como ya dijimos por afuera del marrón este oscurito este me gusta si señor sí 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 este me mola la verdad esto va a ir por fuera de este color y el tejado no lo sé todavía vale por dentro va ya sabéis amarillo y a ver necesito un color amarillo este vamos a pintar ya todo esto vale me gusta lo que no sé muy bien es el tejado hostia hay que meterle algo de metal ahí no sé muy bien el tejado de qué color pintarlo la verdad de qué color podemos pintar ese tejado eh negro pero va a quedar muy negro todo no ok a ver esto por aquí y esto por aquí queda bastante mal no no sé no me termina a mí de convencer el negro ese ahí no no me ha terminado vale vamos a coger esto lo vamos a mover porque voy a pintarlo de adentro es que no sé de qué color pintar ni el tejado ni la madera esa la verdad eh estoy dudando el negro lo voy a quitar eh el negro lo voy a quitar no me ha terminado a mí de convencer igual que los tejados aquí pues tampoco no sé muy bien de qué color igual que el suelo sabéis esto creo que va a ir de rojo de rojo bueno de madera esta me gusta como queda la verdad y el mueble va va de la madera de la maderita oscura vale para que haga un poquito así de contraste a ver vamos a probar una cosa los muebles se pueden pintar se pueden pintar bien y esto se puede pintar esto no se puede pintar probando probando cositas los armarios se pueden pintar no se pueden pintar tampoco adiós no pasa nada eso va del otro color este y este que son muy parecido eh pero si que se nota el cambio habéis visto ahí se nota bastante el cambio vale pues esto así el suelo no sé de qué color lo voy a pintar este suelo a lo mejor lo pongo incluso blanco eh no estaría muy mal tampoco del todo eh no voy a tener pintura para todo pero bueno en un momento podemos llegar y comprar y listo ¿por qué no pinta? ahora madre mía los pilares eso eh tienen cuatro vueltas tú tiene una pila de vueltas otra eh este de allí este del oscuro y este del claro para no liarme sabéis ahí ahí y esto por aquí vale bien me queda ese y este también este también así me ha gustado esto como ha quedado la verdad el pilar este no sé de qué color pintarlo qué asco me da rabia que se vea uno a través de otro ¿sabéis? si fuese solo la cara es que no entiendo por qué están a revés montados ¿sabéis? se ve el pilar este a esta cara y el pilar este se ve a esta cara no lo entiendo la verdad no lo entiendo me gustaría comprenderlo pero no lo comprendo y esto va de este color si no me confundo entonces a lo mejor lo pongo todo de este color ahí estamos y se nota un poquito menos ¿sabéis? pintamos todo de de este color adiós esto va a soler va va a pasar mucho porque el fuego pues es eso vale vale y esto ya se supone que se ha pintado todo ¿no? ¿se supone que se ha pintado todo? sí vale pues los pilares de este color sí que me gusta sí, sí me gusta más que del otro color me convence estamos ahí lo tenemos voy a ver los primeros que este no sé si se ha pintado no efectivamente y ya está vale pues me gusta ahora el suelo este creo que lo voy a pintar de blanco lo voy a probar de blanco para que haga contraste y no esté todo tan oscuro creo que está bastante bastante bien la verdad yo creo que sí que me gusta ahí lo tenemos sí me gusta me gusta mucho el colorcito blanco con la madera me falta hay que pintar del rojo de este que no tengo vale pues me falta hay que pintar alguna pared que otra aquí me faltan otras ok pues me falta color rojo de ese vale del clarito del oscuro pues lo voy a poner por aquí a ver esto por aquí es verdad tengo que pintar todo esto por fuera bueno tengo que ahora vale tenemos que ir a comprar bueno pues han pasado unos cuantos días desde el corte que acabáis de ver y ya han metido la actualización han metido la actualización de los perros y los gatos así que vamos a ir a verla vine aquí a comprar pintura pero me tuve que ir tuve que dejar de grabar entonces pues eso lo tuve que dejar por donde me quedé y nada pues vamos a ir a ver los perros y los gatos no sé si me cabrán aquí creo que sí vale lo he visto por ahí que ya está bueno es que nada más que entras a Steam te lo pone vaya dicen que han mejorado la conducción también que se ha mejorado el tema del rendimiento bueno veremos a ver ahora cuando lleguemos a la granja yo digo no he jugado nada estamos en el episodio número 13 ya hice la presentación en su momento y todo y estamos igual solamente que he ido a comprar la aventura y tuve que irme tuve que dejar el episodio por ahí por la mitad estábamos pintando y no sé qué hago explicando si para vosotros habrá pasado nada un corte y para mí han pasado pues esos 3 o 4 días y han sacado la nueva actualización pues eso estoy haciendo yo memoria yo mismo los perros y los gatos se compran aquí en aquí en la tienda de los animales como todos los animales vaya y han metido cositas nuevas por ejemplo que los coches ahora hagan ruido vale los coches los cuales son eso vale los que no conducimos nosotros los que van por la ciudad hacen ruido han corregido varios bugs vamos a escuchar el ruido del coche vale hace ruido no hace mucho ruido está bien es un ruido aceptable ok han cambiado algunos bugs y esas cosillas han arreglado que se pueda conducir un poquito mejor creo que le han metido más potencia al coche este no lo sé vale no sé muy bien lo que han metido en este primer parche grande que ha sido la actualización de los perros y los gatos y ya ya hicimos la lista si queréis buscar los vídeos anteriores en el canal pues o habrá aparecido aquí en una tarjetita o algo de eso si me acuerdo de ponerlo de lo que iban a meter en toda la actualización por si lo queréis ver ahí más detalladamente y si no en este también te viene la lista vale aquí tenemos los perritos y los gatitos pues mira tenemos un perro salchicha yo creo que está bugueado ¿no? no sé le doy al blanco y me sale este le doy al negro y me sale este y le doy al marro y me sale este vale y gato pues sí que tenemos más colores los gatos a mí no me gustan mucho tendremos alguno pero no sé muy bien ni lo que comen ni lo que hay que comprar ni nada vamos a ver comida mascota añadir al carro pack de collares voy a comprar un pack de collares de esto me voy a comprar un perro y me voy a comprar un gato también vale me voy a comprar un perro salchicha y el gato va a ser este marroncito que es el que más me gusta sí el marroncito vale voy a quitar todas las cosas que no no sé todo lo que se ha añadido vamos a ver el perro este lo quitamos si podemos tener más perro pues tendremos más perro no lo sé de esto me tengo que llevar dos ¿no? supongo dos cuencos bueno vamos a llevárnoslo y vamos a pintar pero ha surgido esto pues hacemos esto comida mascota espero que la comida se rellene con lo de los animales lo voy a poner cerca de los animales para así poder no tener que estar rellenándole la comida al perro y al gato por favor y el agua así que confirmamos compra vamos a coger al perrito el perro se supone que te sigue y va a todo el lado contigo el gato sí que lo tienes que tener tú en tu casa vale bueno en tu casa no sé si dejándolo por ahí o algo no sé no sé dónde se queda ¿cómo se llamaba el perro? a la H ¿no? ¿y mi perro? no me había atropellado mi perro ¿no? joder perdí a la G todo el rato mira ahí viene míralo perrito ¿qué hace bonito acariciar? a ver qué guay tú ¿y cómo lo hago para que me siga? se supone que me sigue ¿no? no sé vamos a ver no sé muy bien cómo funciona lo del perro y lo del gato voy a meter la comida por aquí ahora cuando lleguemos a casa veremos a ver lo que habrá que ponerle una caseta o algo ¿no? supongo que habrá metido no he mirado nada he entrado aquí directamente ¿y esto para qué es? coger a ver poner nombre al animal ah vale para ponerle nombre pues vamos a ponerle no sé tío gato no sé si es gato o gata no tengo ni idea la verdad vamos a ponerle luna por ejemplo yo qué sé el de algo ¿sabéis? y lo tenéis un collarcito vale ¿y mi perro? ¿qué se me va el perro? si me meto en el coche ¿vendrá? no tengo ni idea me ha salido el perro tonto es que el perro no lo puedes coger pues he perdido al perro se supone que aquí pone que si me meto en el coche el perro viene conmigo ¿vosotros veis perro ahí? yo no lo veo no me quiero ir sin el perro la verdad porque si no es que voy a tener que volver está mal hecho el respawn del perro la verdad no aparece aquí con nosotros hemos perdido mi primer bueno me buge ahora eh he perdido mi primer perro ni más ni menos el primero lo he perdido hay que mirarlo y darle a la H y viene y ya te sigue pero yo le he dado la H y se la ha sudado oye yo me voy quizá yo bueno vamos a comprar otro ya ya está eso es lo que me duran a mi los perros chavales venga vamos a comprar un salchicha yo quiero un salchicha tío eh aquí carro carro confirmar compra vamos a ver donde apareció el perro aquí está pero ahora te está siguiendo vale es que ese mensaje yo no lo he leído antes pues entonces ahora le damos aquí y le vamos a poner gala como mi perra vale yo tengo una perra que se llama gala y le vamos a poner con primer nombre ese el otro perro bueno pues si no los encontramos pues nos lo llevamos mira ahí está ahí está ole vámonos venga pues tenemos primer bueno segundo perro del día y un gato vamos a llevarlo voy a llevar la pintura también para la casa y nos vemos ahora en casa se supone que se conduce mejor la verdad es que yo no lo noto que se pueda conducir mejor lo noto bastante igual el remol que hace lo mismo se va para todo bueno un poquito menos pero yo creo que es porque está cargado vale por eso no se va tanto si no se estaría yendo para arriba y para abajo como hacía antes vale vamos a seguir pintando todo lo que estábamos pintando por aquí vamos a soltar lo del perro y el gato el perro y el gato no sé dónde lo vamos a poner la verdad el perro se supone que se viene detrás mía vale tenemos a un acompañante y vamos a construirle la casa vamos a ver se supone que aquí en lo de los animales aquí es sí caseta de perro para el gato no pone nada entonces no tengo ni idea la verdad me gustaría que estuviese porque no puedo construirlo ahí no me deja construir aquí encima esto ¿por qué? estoy flipando porque no me deja construir encima tío bueno lo voy a poner al lado de mi casa lo que quiero comprobar a ver si el comedero y el bebedero se llena un segundo lo voy a hacer rápidamente antes de ponerle la caseta voy a mirar eso a ver dónde se llena el comedero y el bebedero y si se llenan guay los quiero tener cerca de mi casa el perrito ya que vamos a dormir por aquí por la casa siempre y el gato igual y a ver lo que pasa vamos a ver comedero y bebedero vamos a ponerlo aquí cerca a ver si se llenan por ejemplo si yo le tengo el comedero y el bebedero aquí al perro veis que pone cero ¿no? o sea darle a recargar todo ahí y aquí no habrá que construir un pozo y ponerle la comida y todo al perro y al gato todos los días un poco coñazo también me parece ¿lo sabéis? ¿sabéis que me parece un poco coñazo? hostia si me lo dejan poner aquí muy chulo vamos a tener un problema tú y yo déjame pasar déjame pasar hay que tener cuidado te quedas atorado en cualquier sitio con el perro pues no sé dónde se lo voy a poner la verdad yo creo que lo vamos a dejar aquí la caseta la voy a poner aquí al lado y ya está pero que haya que estar ¿y el agua? rellenamos rellenamos esto lo voy a tener por aquí cerca pues como siempre habrá que estar echándole de comer ostras el perro es que tropieza un montón un poquito meh esto vale y el agua ¿cómo se la pongo? debería de construir un pozo ¿verdad? ¿dónde se construía el pozo? ¡ah no! yo tengo una cosa aquí aquí a ver para esto sirve ahora esto ¿no? esto venga me llevo el cubo este ahí tenemos agua infinita y le puedo estar rellenando esto a ver vale tenemos que traer más voy a dejar el cubo ese ahí y vamos a coger esto ahora hay que hacer las puertas más grandes porque el perro se va a estar tropezando todo el día con nosotros ¿esto por dónde se llena? espero que por ahí perfecto se llena esto este tiene 5 7 pues no sé si merece la pena hacer esto ¿no? no lo sé yo lo se lo voy a rellenar entero vale y eso lo dejamos ahí y listo vale ahora vamos a construirle lo que viene siendo la caseta si hay que estar poniéndole la comida nos da lo mismo que esté cerca o no esté cerca vale entonces le voy a poner la caseta por aquí vamos a traernos ¿cuánta madera trae esto? 20 tablones vale voy a coger uno de los coches cojo el remolque no o lo llevo así ah otra cosa que han cambiado y es importante es el rango de acción vale el rango de acción para coger las cosas eh sabéis que antes yo a lo mejor hacía así y me traía todos los troncos hacia mí ahora no mira a ver un segundo es que el perro molesta bastante ahora a mí oh han aumentado otra vez el rango no mira antes yo creo que lo podía coger ya desde aquí estoy probando con el que no es a ver vamos a probar con este aquí sí que lo cojo aquí no lo cojo no lo cojo no lo cojo ahí ahora hay que acercarse un poquito más vale no se nota mucho eh yo pensaba que se iba a notar mucho más pero no no se nota tanto oye el perro puedo dejar que me no no puedo hacer que me deje de seguir o o esto va a estar siempre así sí sí se nota un poquito el rango es que como que se teletransporta al lado mía ¿sabéis? se me hace un poco molesto ¿cuándo he traído yo 20? no sé estoy estoy fumadísimo están pasando cosas súper raras ¿cuándo he traído yo 20? si solo he llevado dos stacks ¿no? bueno pues ya está el gato no sé si hay que tenerlo encerrado si no si sí lo único esto gala se ha asignado a la caseta de perro vale entonces ya se supone que si le doy a la H vale anda libre y se supone que no se va a ir ¿no? el gato tiene la puerta de la casa abierta colocar, acariciar, mantener lo podemos dejar aquí bueno, claro pero aquí ¿el gato se perderá? no lo sé lo dejamos ¿vale? no lo puedo acariciar no el gato no se puede acariciar lo dejamos aquí ahora mismo bastante bien no sé está bien me gusta está por ahí el perrete me gusta ya haremos el vallado y todo eso fuera y ya está eso es la actualización ahora seguimos por donde íbamos con el vídeo la verdad que por el episodio que era pintar todo esto gasté gasté toda la pintura gris así que voy a seguir pintando todo esto de gris ah, la caseta del perro supongo que se podrá pintar ¿no? porque ese color tan feo ahí me gusta me gusta ahora voy a pintar el celeste ¿no? a ver míralo ahí está el tío la tía hostia se puede pintar varias cositas muy azul ¿no? muy azul bueno ahora le voy a dar un toque de pues no sé qué toque le voy a dar la verdad a ver le podemos dar un toque blanco dentro me gustaría que fuese blanco a ver sí pagala está bien sí me mola me gusta va y ahora pues seguimos pues ya está ya tenemos casetas podemos tener todos los perros que tengamos en que queramos creo supongo lo que pasa es que hasta que no metan que que se pueda que se pueda añadir a lo de los animales en plan que el comedero se rellene con lo de los animales no voy a tener más más perros y más gatos porque no sé cuánto comerá un perro y un gato la verdad pero como empiecen a comer como como unos cosacos cuidado que si alguien está rellenándoselo todos los días todos los días no me voy a acordar yo de rellenar eso entonces se me va a olvidar y va a haber problemas con cositas ¿sabéis? vale me voy a llevar esto y voy a hacer el tema de los animales porque hoy es un día nuevo y no he hecho nada de tema de animales y vamos a ver lo que había por aquí tenemos que pintar lo de los cerdos lo de los cerdos quiero cambiarlo la verdad porque ya dije que esto estaba bastante feo veis que eso estaba bastante feo entonces no sé si lo pintaré voy a pintar el de la gallina vamos a recogerle ya que estamos por aquí todos los huevos y todo esto y y eso voy a pintar el de la gallina el de ahí adentro no lo vamos a aquí los huevos estos los voy a dejar para que crezcan más pero ya mismo iré matando gallos que ruido ese es una cabrilla ¿no? oye el suelo terminado no queda ni tan mal queda super guay la verdad me gusta muchísimo y me ha quedado bastante guay la verdad voy a pintar el gallinero que no sé de qué color lo voy a pintar no sé si pintar de este que he cogido muchos colores no sé por qué he cogido tantos colores de esto pero me gusta este color así que le pintamos ¿se puede pintar? ostras se puede pintar vale pues mira queda guay no queda nada feo pues ya está tenemos el el de este pintado el gallinero me gusta sí me gusta mucho vale y a ese no sé qué color le voy a meter la verdad el gatito está por aquí dando vuelta se escucha en mi auto vale le voy a meter blanco ahí debajo en el suelo un segundito vamos a pintar también el almacén ya aquí le voy a meter blanco sí se ve mucho mejor más clarito sí me gusta me gusta este y esto también lo voy a pintar en blanco ahí estamos me gusta sí además así se ve mucho mejor la jaca y todo así que no no vamos a tener problemas por ello me mola vamos a ver blanquito blanquito más sencillo más limpio pum y se ve todo más bonito vale pues por detrás lo pintaré de marrón creo que lo voy a pintar de marrón el marrón oscuro a ver suéltate por favor el marrón oscuro que es este lo vamos a pintar por aquí a ver sí vale no he cogido negro para estas cositas pero mira si lo termino con este color tampoco está nada mal no no está nada mal lo podemos terminar con este color sí ahí está bastante bien este también bueno es que esto yo no sé si lo cambiaré o no lo cambiaré vale las vallas seguro quiero hacer una limpieza de cerdos también otra vez y las vallas seguramente que las cambie de de esto de de zona coño que me hago de verdad vamos a pintar lo de aquí abajo rápidamente antes de a ver sí me gusta así me gusta bastante lo que es que no sé si voy a hacer otro camino no sé si lo voy a hacer más ancho es que más ancho me despuadra todo la verdad entonces no me gustaría hacerlo más ancho la verdad anda bueno problemita sabéis más de una vez nos va a pasar eso porque es lo que hay bueno no pasa nada ahora seguiré pintando lo voy a poner todo de negro voy a dormir porque se me está poniendo la noche encima y pintar de negro y de noche la verdad es que no es buena mezcla la voy a dejar por aquí vale pues bastante bastante bien no sé si tenemos algo que procesar voy a dormir y pintamos terminamos de pintar las cositas vale ok despertamos ahora se va a ver todo mucho más bonito mucho mejor todo si hostia lo de las cabras me ha quedado muy bien y el gallinero igual si si me gusta eso blanquito ahí por dentro me ha gustado me ha gustado si señor vale pues muy guay y ahora aquí pues seguimos pintando de negro tengo que hacer cositas si debería de hacer más cositas pero bueno como tenemos dinero suficiente ahora mismo nos podemos permitir estar unos cuantos días solo pintando y esas cositas el próximo episodio seguramente hagamos el tema del caballo vale el caballo va a traer su historia quiero hacerle un granero al caballo porque creo que va a ser lo mejor para para él lo mejor en espaz y todo eso creo que va a ser un granero y creo que le va a quedar bastante bastante bien y que nunca he construido un granero en este juego diréis nunca he construido un granero en este juego nunca sabéis que puedes construir graneros en vez de corrales hacerlos tú pues construye granero y lo haces de cada animal lo que pasa que me parece un poco práctico la verdad pero para el caballo es un espacio bastante grande podríamos tenerlo en un corral como tenemos las vacas por ejemplo pero no sé por tener algo diferente por construir un granero es decir he construido un granero en en Run Simulator ¿sabéis? vale vamos a pintar el tema de la casita esta creo que la voy a poner blanca a ver si me gusta el tejado blanco así que nada lo vamos a dejar blanquito esto vamos a voy a pintar lo que viene siendo el almacén joder yo me he gastado todo el blanco el blanco he comprado muy poquito debería haber comprado más y por dentro no sé de qué color lo voy a pintar la verdad pero de algún color habrá que pintarlo vamos a ver si puedo pintar eso vale me queda otro por allí al lado este está todo entero pintado así y por aquí me queda ese vale justo pues me queda que pintar por aquí dentro tengo que comprar metal y pintarle esto pero claro lo de ahí adentro creo que ya está pintado de negro puede ser no sé se ve raro vale por la luz que hay o yo que sé qué se ve raro y vamos a pintar el almacén que llevo con el almacén con una puerta blanca toda la temporada de que compré un bote sin querer de pintura empecé a pintarlo de ese color y el almacén lo voy a pintar rojo creo yo a ver vamos a cerrar las puertas el perro que está bugueado vamos a desbuguearlo es que no sé si está bugueado o qué le pasa sí sí estaba bugueado ah no me deja vale ok bueno rojo está bien sí por un almacén está bien es que me gusta mucho el rojo entonces ahí abajo le podría meter negro sí ahí abajo tengo que comprar más negro porque no no tengo me he ido ya sin color negro la verdad he comprado mucho gris mucho marrón pero negro he comprado poco la verdad este remol que va a ser de las pinturas nada más lo voy a dejar aquí no voy a estar desmontando y montando todas las pinturas aquí dentro ya no tengo pintura ninguna bueno sí tengo más blanca aquí vale tengo más blanca vale pues por eso no había comprado yo tanta y por dentro no sé de qué color pintarlo no sé si estas cosas se pueden pintar los leñeros esto y por dentro lo voy a pintar vamos a ver hombre es un almacén tampoco no me voy a complicar mucho gris va a ser el suelo sí sí gris va a ser el suelo seguro esto se puede pintar se puede pintar los leñeros también pero claro ahora ve quién pinta vale sí los leñeros se pueden pintar también guay pues guay saberlo no sé de qué color lo voy a pintar lo voy a ir pensando vale mientras pinto termino de pintar todo el suelo y el techo creo que va a ir espérate no me no me convence en gris el techo techo gris no me convence blanco blanco pues sí da más da más claridad es que está bastante oscura la habitación esta da más claridad sí me gusta vale los leñeros esto también lo voy a pintar en blanco no sé me gusta mucho el blanco he pintado lo que nos tocaba que es una pared los muebles se pueden pintar se pueden pintar los muebles también las baldas las voy a pintar porque esto va a ir de otro color ¿qué color? ¿qué color le podemos meter? va a ser un colorín eso creo que le voy a meter el marrón clarito a este ya está sí como es rojizo por fuera más o menos pues puede coincidir más o menos ¿vale? puede pasar no sé yo voy probando colores cuando me canse lo cambiamos y lo pintamos de otro color ¿sabéis? no hay que rayarse mucho pero me gusta me ha gustado como ha quedado por dentro por fuera bueno tiene un pase tiene un pase si se que me queda hay que pintarlo por arriba pero no me termina de convencer a mí a ver esto ¿de qué color lo podemos pintar? amarillo hostias la hemos liado turquesa turquesa vale ¿y la letra roja? ahora que quiero tampoco el cartel no es que tú digas wow qué cartel ¿no? que se ve raro lo voy a poner blanco 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 está aquí dentro ahí blanco blanco sí vale pues voy a poner todas las pinturas aquí otra vez y nos vamos voy a ver lo que me queda por pintar tenemos que gastar celeste de este porque no sé para qué he comprado tanto la verdad no la verdad es que no tengo ni idea pero tenemos un montón de celeste el blanco este lo voy a sacar ya de aquí porque ahí no va a hacer nada lo voy a usar fuera aquí tenemos un negro también aquí abajo negro con esto aquí abajo negro queda mejor ¿no? sí ¿no? me gusta un poquito más la verdad vale ese por ahí y este por aquí vale pues ya está pintado eso cuando vaya ahí a coger colores me llevo el remolque este ya sé todos los que tengo y ya está ¿sabéis? así no tengo que estar me llevo el otro blanco y ya está el remolque de los colores de las pinturicas pues muy bonito ha quedado muy bonito la verdad me gusta como ha quedado decidme vosotros en los comentarios si os mola o no mola el color de afuera es el que yo discuto un poquito más lo podríamos cambiar decirme si queréis uno menos discreto no sé el rojo es que no me ha terminado a mí de convencer no me ha molado mucho el rojo que tiene el juego me queda que pintar eso lo hemos pintado me queda que pintar lo de los cerdos pero como lo vamos a cambiar no lo voy a pintar ahora mismo y yo creo que ya hemos terminado de pintar voy a echar un vistacillo así por encima a ver lo que me queda por pintar sí necesitaría más negro a lo mejor para terminar de hacer los suelos a lo mejor pero creo que por lo demás a ver todo esto estaba pintado de negro ya no aquí me he quedado pintando negro ahí estamos sí de negro va a ir la parte de abajo me gusta como queda voy a gastar el negro este que tengo y ya está y ya sé que tengo que comprar más eh gatillo el gatillo es que no lo podemos no no lo podemos hacer nada en plan acariciar ni nada solo lo podemos coger y sortar él tiene la comida allí y si se me muere es porque es tonto ¿sabéis? me queda que pintar ahí dentro voy a llevar esto para adentro me queda que pintar todo esto ¿esto se puede pintar? no dijimos que no ya no sé cuántas veces más lo voy a intentar pero todas las veces que lo puedo intentar lo voy a intentar hoy soy así de tonto vale pues ahora ya sí que está terminado esto ¿no? a ver sí esta parte está terminada me queda que pintar el techo lo que no sé es si haremos una segunda planta ¿para qué? pues no lo sé la verdad porque ya tenemos todo el tema del procesado ahí no no creo que me haga falta tener una segunda planta de procesado ni nada necesitaría hacer otro parking otro parking porque quiero comprarme los otros coches que me quedan no sé si hacerlo allí y aquí pero nada el episodio está terminado por hoy el siguiente episodio no sé si haré el caballo o haremos cuajada mirad toda la leche que tengo mirad todos los huevos que tengo por aquí lo estaba acumulando para eso para un episodio y hacer cuajada a ver qué tal se venden y a lo mejor en el siguiente episodio hacemos las cuajadas y hacemos y hacemos el parking compramos los camiones o lo que haya que comprar ¿vale? así que lo he dicho espero que os haya molado disculpad por la tardanza de este episodio sé que es molesto verlo en que haya sido en dos días diferentes grabado pero bueno no me tuve que ir y ya sacaron la nueva actualización así que bueno se han mezclado dos cositas la pintura con el perro y el gato pero bueno no pasa nada tampoco la pintura no ha sido gran cosa y lo del perro y lo del gato habéis visto que está bien está bien pero yo creo que es más que nada entretenimiento por tenerlo ahí pone que bueno os lo enseño rápidamente ¿dónde era? aquí en la G te vienes a perro ¿vale? puedes buscar cada cosa te vienes al perro a ver el gato hace algo puedes comprar gato en la tienda disponible en cuatro colores distintos puedes ponerle nombre a la mascota si usas el pack de collares se puede comprar en la tienda y recuerda que necesitan comida específica que puedes encontrar en la tienda vale no te dice nada de que se pueda agriciar ni nada hay tres razas distintas de perros que se pueden comprar en la tienda puedes usar la H mientras miras a tu perro para llamarlo y acude a ti cuando lo haga te seguirá al entrar al vehículo el perro se sentará en uno de los asientos del pasajero si están disponibles puedes ordenar a tu perro que te traiga objetos señalándolo con la H los perros te agarran los osos y los lobos para defenderte a ti y a tus animales también te reanimarán si quedas inconsciente mientras te están siguiendo hostia que curioso pero no creo que un perro un perro salchicha creo que nos va a poder contra un oso creo que no lo haremos haremos un combate de un perro contra un oso pero creo que el perro salchicha va a morir rápido el Rottweiler igual y el pastón alemán igual el pastón alemán que era difícil de... ah no das... das... ah el perro salchicha no lo han traducido vale puedes ponerle nombre a las mascotas si usas el pas de collares y recuerda que necesitan comida específica que puedes encontrar es un rollo que necesiten una comida específica cuando todos los animales comen de ahí o que te den algo un... un algo para almacenar la comida y tener un montón de comida pero bueno no hemos tenido que ir a ponerle comida vamos a ir a ver vamos a terminar el episodio con el perro y el gato y... y con la casita ya pintada mirad el gatete está por aquí siempre aquí tenemos al gatete mirad que chulo con todo esto ya pintado se ve bonito se ve bastante bonito el rancho y eso que todavía me queda por hacer cositas y lo tenemos que cerrar vale en cuanto a que terminemos de hacerle las cositas lo... lo... lo cerramos a ver mira ahora el perro me está siguiendo aquí lo tenemos mira aquí tienen la comida que ha estado comiendo alguien ahí y aquí han bebido han comido nada más a ver tú no tienes ni hambre ni sed no tienes sed tienes que comer que como te mueras nada eso está ahí ahora ya que cada uno coma lo que quiera el gato es libre el gato es totalmente independiente mirad el que viene se tumba está bonito no me digusta tenemos que comprar un cortocésped necesitamos comprar un cortocésped para que esto quede mucho más bonito bueno le voy a asignar bueno esto ya está asignado ¿no? se ha asignado la caseta del perro vale y ya está es libre vale pues lo dicho espero que os haya gustado que os haya molado a mi me ha encantado la verdad me está gustando mucho no sé si lo traeré tan a menudo ya Run Simulator porque ya lo que queda es poco pero bueno por lo menos tres episodios más quedan bastante seguidos y ya después ya iremos viendo a ver lo que podéis ir haciendo si me dais idea y todo eso pues podemos ir investigando cositas ¿vale? y podemos hacer algún retillo yo que sé poner al perro contra el oso por ejemplo cosas de esas tonterías de vídeo pero que lo podemos seguir haciendo ¿vale? lo dicho muchas muchas gracias y nos vemos recordar que podéis dejar un like un comentario que le ha pasado el perro solamente voy a ir la caseta podéis dejar un like un comentario os agradecería muchísimo abajo en la descripción está tanto discos como twitter por si me queréis seguir que es también totalmente gratuito os podéis escribir darle a la campanita ayuda muchísimo y nada que nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao